Al conocer a Carlos fue algo muy hermoso para mí. Lo empecé a escuchar a las dos semanas que yo lo empecé a seguir. Fue cuando yo me enteré que él iba a tener una gira empresarial en Los Ángeles. No sabía lo que me estaban enfrentando. Me aventé. Dije, de aquí me voy a agarrar. Él me va a llevar a lograr un sueño. Este fin de semana conocí a una mujer increíble que me hablaba de su hija. Increíble. Cuando yo voy escuchando la Ceci Velasco. Esta niña tiene síndrome Down. Esta niña tiene un gran talento de ser maquillista. Cómo llegó el mundo del maquillaje a mi vida fue algo muy triste. Porque mi hija está en una clase de modelaje. Cuando yo les decía a los maquillistas que si por favor me podían maquillar a la niña para los eventos que teníamos. Ellos la miraban a ver con lástima. Hasta cierto punto con asco. Fue un coraje que yo agarré y dije, yo voy a aprender un maquillaje. Para mí el significado de haberme logrado como maquista profesional fue para mí grandioso. Ceci a lo mejor tiene síndrome Down, pero esta niña puede ser empresaria. Esta niña puede salir adelante. Esta niña no se está quejando de las cosas que a lo mejor tú y yo tenemos accesible y nos quejamos. El sueño de Ceci y el sueño mío es más que nada hacer una marca a su nombre de ella para formar un grupo de niñas con síndrome de Down. Y también ellas darles la oportunidad de ser una maquillista profesional. Y sé que lo vamos a lograr porque ya estamos empezando a trabajar en el proyecto. Carlos para mí es mi ángel. Y él me ha enseñado a cumplir mis metas. Y doy gracias a Dios por haberme lo puesto en mi camino. Y siempre, siempre lo haré. Y gracias a Él estoy donde estoy ahorita. Cuando yo conozco a esas personas y veo que su mamá, su hija, están en posición para hacer cosas grandes, y créense, sí, me comprometo en el año 2018 a ayudarte a lanzar tu propia línea de cosméticos, tu propia línea de brochas, porque de eso se trata, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.